Así es Carla, y es que avanzan las movidas, negociaciones de un lado para otro entre los diversos grupos políticos, las diversas bancadas para saber qué es lo que va a pasar el día viernes con la elección de los nuevos integrantes de la mesa directiva que reemplazará a la encabezada por Víctor Isla. En primer lugar conversamos con un representante de Fuerza Popular, su vocero precisamente Alejandro Aguinaga, quien anunció que apoyarán, por supuesto, a la bancada de oposición, pero no presentará Fuerza Popular, es decir, el fujimorismo, no presentará a un candidato a la mesa directiva. Escuchemos. ¿Llamará a la unidad regional? Bueno, es el desencanto que tienen ellos hacia su líder, hacia Alejandro Toledo, ¿no? Que ya se traduce en esta fractura del grupo. Diferencias muy marcadas. Definitivamente. No solamente incluía a los congresistas de provincia, sino también a Cecilia Taí, quien habló parte, que es la número uno de la lista, acuérdate, que es la cabeza de la lista, ¿no? Bueno, es lamentable que los grupos políticos se partan o se fraccionen de esa manera. Lo importante para la democracia es la cohesión de las bancadas. ¿Para qué va a hacer? Y eso es lo que hace la bancada fujimorista, ¿no? Con sus 36 miembros ahí inamovibles. ¿Qué va a hacer con miras a la próxima mesa directiva, el fujimorismo? ¿Quién van a apoyar? ¿Qué van a hacer? Nosotros estamos con la lista de oposición por el mismo juego democrático, ¿no? El juego de las mayorías y de las minorías, y que las minorías tienen sus opciones de voz justamente a través de las interpelaciones que son mal entendidas en este momento. ¿Van a apoyar a Javier Bedoy, entonces? Claro. ¿Y cuál es el candidato a la vicepresidencia de parte de ustedes? Esa pregunta es a Javier. ¿Pero ya está confirmado? ¿Qué es la lista? No, no, definitivamente no. ¿Le gustaría a ustedes integrarla a la mesa directiva? No, nosotros preferimos no, como grupo. No, no, pero van a apoyarlo a Bedoya, pero no van a estar en él. Así es. Bueno, van a apoyarlo a Bedoya, decía Alejandro Aguinaga, pero hay una especulación, un rumor muy fuerte de que el señor Javier Bedoya de Ivango, congresista de Alianza por el Gran Cambio, habría declinado su candidatura como líder de la oposición para enfrentar al candidato del oficialismo, Freddy Otaro. ¿Qué pasa con Solidaridad Nacional? Son nueve votos, nueve votos vitales. Si bien es una bancada pequeña para lo que es sumar puntos y votos para la nueva mesa directiva, es importante que vaya a elegir o decidir la bancada de Solidaridad Nacional. ¿Qué es lo que pasa en este momento, en esa bancada? Vamos a escuchar a Martín Belagón de Alvis. Estamos pensando, elucubrando, pensando en bien de la patria, ¿verdad? No es solo una cuestión de números, es una cuestión de gobernabilidad, apoyo a la democracia y también tener una comunicación con la opinión pública que desgraciadamente es lo que le ha faltado al Congreso en estos últimos días. Gobernabilidad suena más a apoyo al oficialismo. No, nosotros estamos a favor del régimen, el Estado de Derecho, el régimen constitucional de Derecho. Estamos a favor de eso. Y, pero, lógicamente, queremos darle gobernabilidad al país. ¿Gobernabilidad le puede dar la oposición en una mesa directiva? Por supuesto que sí, porque la oposición soporta y, en cierta forma, aguanta. Y este gobierno requiere ser aguantado y, además, requiere que sepa bien cuáles son sus límites y cosa que no lo ha sabido bien. ¿Cuándo se va a conocer si Solidaridad apoya al bancado oficialista o al candidato oficialista o al oposición? ¿En qué momento? No más tarde de esta noche. ¿Se escucha el nombre de Acuña como vicepresidente? Bueno, sí, se escuchan algunos nombres. Entre ellos, el de él. ¿Se apoyaría a Freya Tarala como candidato? ¿Por qué no? ¿A el señor Bedoya? El señor Bedoya es un hombre que me merece a mí el máximo respeto. Tengo amistad y una relación de respeto y consideración hacia él. ¿Pero? ¿Hay un pelo ahí? No, simplemente que no hemos estado juntos en el asunto de los nombramientos. ¿No le acompañaría con su voto para presidente del Congreso? Todavía no le puedo decir que no. Ok. Perdón. Aquí teníamos a Martín Belaunde de las filas de Solidaridad Nacional. Esta tarde se confirmará qué es lo que pasa. Hay el nombre de Virgilio Acuña, que sería el candidato de este grupo político, de esta bancada, para formar parte de la mesa directiva. Hay muchas especulaciones. Lo que no es especulación y no es rumor es lo que pasó con el congresista Enrique Buón. Miren este documento. Está dirigido al oficial mayor, firmado por Michael Urtecho, en que pone de conocimiento que el señor Enrique Buón, exintegrante de Alianza por el Gran Cambio, oficialmente es parlamentario de Solidaridad Nacional. ¿Qué dice su ex bancada? Vamos a escuchar lo que nos dijo Alberto Bengolea hace algunos instantes. No de Enrique Buón, sino de las negociaciones, las conversaciones, para qué va a pasar con la mesa directiva del Congreso. Rápidamente, muy escurridizo. Esto fue lo que nos dijo Alberto Bengolea. ¿Qué es la mesa directiva? Bueno, es un día que se estaban conversando cosas, ¿no? ¿Se ha conocido que Javier Bedoya la candidatura ha declinado? Yo preferiría no decirte nada todavía hasta que no tenga cosas que contarte. Sí, pero es importante lo que es la mesa directiva. Lo que no puedo contarte, no puedo contarte. No me pidas especular. Pero Javier Bedoya ha señalado que sí es el candidato. ¿Y ahora se conoce de qué? No me pidas especular. No me pidas especular. Te pido, por favor. Déjalo, estamos coordinando. Es importantísimo. Es importantísimo. Puedes, disculpa que no tenga más respuesta, doctora. ¿A qué va a tener respuesta? ¿La bancada tendrá respuesta? Termine, cuando se termine. Pues permíteme, estoy coordinando. Disculpa, estoy coordinando. Están las correteaderas de un lado a otro. Teníamos a Alberto Bengolea. No dijo mucho, no dijo nada. No quiso ni siquiera confirmarnos la versión de lo que pasaría con Javier Bedoya de Iván. Habrá que esperar qué es lo que pasa más adelante. Conversamos también con el oficialismo. Ana María Solórzano ve con buenos ojos, por supuesto. La candidatura de Carmen Omonte, la primera vicepresidencia, acompañando a Freddy Otaro. La escuchemos. Como expresidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, muy contenta que una mujer sea parte de la mesa directiva. Creo que es importante también mantener la paridad y eso también se está demostrando el día de hoy en Palacio de Gobierno, ante la juramentación de, que ya sabemos que son ministras las que van a juramentar en pocos minutos, felicitar públicamente y ante los medios a Carmen Omonte. Muy felices, como las 28 congresistas que somos parlamentarias, de tener a una mujer. Estoy seguro que justamente en estos días y en pocas horas se está armando la lista. Tenemos entendido también que el congresista Bedoya habría declinado, según nos comentan. Y esperemos que las demás fuerzas apoyen a la gobernabilidad. Siempre se ha mantenido la mesa directiva a través de la bancada de gobierno, en este caso nuestra bancada de Gana Perú. Estos dos años, los dos presidentes, tanto Daniel Abogatás como el presidente del Congreso, Víctor Isla, aún en funciones, han sido muy respetuosos del reglamento, han sido respetuosos de la democracia, han sido respetuosos de dar el derecho, obviamente, a los parlamentarios a que se expresen en este parlamento. Como ustedes saben, la democracia y siempre los votos son los que mandan. ¿Cómo analiza la baja en Gana en Perú posible? ¿Cinco congresistas se han ido, incluido Cecilia Taíra? Bueno, no sabemos los detalles ni los motivos, ellos quizás lo manifiesten. He escuchado al congresista León que todavía no es formal algunas renuncias, simplemente especulaciones. Creo que es importante mantener la calma, en todo caso, esperar la formalidad de estas renuncias para no adelantar juicio. En todo caso, ellos tendrán sus motivos que expresarán también públicamente. ¿Que no haya lista de oposición como don José? Porque si el señor Bedoya ha declinado su candidatura, es posible que tal vez no haya una lista. Bueno, todavía nada está dicho, falta todavía un día para que presenten. Puede aparecer a último minuto una lista y no podemos nosotros adelantar. Esperemos que solo haya una. De todas maneras, siempre la oposición se ha presentado dos listas. Así que vamos a esperar nosotros todavía hasta el último minuto de la presentación que lo hacen formalmente ante el Congreso de la República. Aquí en Canal N hemos conversado con todas las bancadas, hasta las más pequeñas. Acción Popular, por ejemplo, vamos a escuchar a Johnny Lescano. ¿Qué es lo que dice Johnny Lescano? Pues su grupo político. Es poco, es cierto, no son muchos congresistas, pero ellos van a votar en blanco, es el anuncio, ante la elección de la nueva mesa directiva. Escuchemos. Bueno, hoy día nos hemos reunido y por mayoría hemos decidido no integrar ninguna lista a la mesa directiva del Congreso de la República y por mayoría también se ha decidido votar en blanco. Algunos han quedado en libertad para votar individualmente por la lista que vea por conveniente. Esto porque queremos alzar nuestra voz de protesta por la actitud de los grupos políticos, tanto el oficialismo como la oposición, en la avergonzosa elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo. Creo que la política no va acorde con cambios de mesa directiva. Casi nunca ha significado una transformación en el manejo del Congreso y un mejoramiento. El trabajo del Congreso tiene que pasar por un cambio de actitud de los grupos políticos y por eso Acción Popular y Frente Amplio ha tomado esta decisión el día de hoy para llamar la atención a los grupos políticos que tienen que cambiar su modo de trabajo y tienen que mirar de frente los intereses del país y no intereses partidarios. Esta decisión es un llamado también a la oposición, que hasta esta hora de la tarde no tiene una lista concreta. Se habla que Javier Bedoya, que se voceaba como candidato, habría declinado su postulación. Sí, o sea, ese llamado también es al oficialismo y a la oposición. Porque no te olvides, Jimmy, que votaron tanto el oficialismo como gran parte de la oposición en esta elección vergonzosa. Entonces, ese llamado a la atención es a todos los partidos políticos que entraron en este tipo de actos contrarios a la democracia. De manera tal que es un voto de protesta. No, y llamar la atención al presidente de la república y a los líderes políticos de los partidos votantes que cambien de actitud y que vean los intereses generales y no los intereses particulares. De manera tal que esa es la situación y esa es la decisión final que nuestro grupo ha determinado al día. Así están las cosas a menos de 24 horas de que tengan que presentar tanto el oficialismo y la oposición, si es que finalmente se pone de acuerdo para presentar las listas pertinentes para la nueva mesa directiva 2013-2014. El oficialismo ya tiene a Fredo Tarola como candidato a la presidencia. La candidata a la primera vicepresidencia es Carmen Omonte y se espera que alguien dé Solidaridad Nacional. Aunque esta bancada, la bancada liderada por Luis Casañeda Alosio, Solidaridad Nacional, informó que recién en horas de la tarde confirmará si hay o no apoyo al oficialismo o a la oposición. Dato final para quienes recién se conectan a la señal de Canal N, ha habido una nueva bancada y es que Perú Posible ha tenido bajas, cinco bajas, más que todo de congresistas de provincias, además de Cecilia Taíde, quien se ha confirmado que renunció a este grupo político. ¿Quiénes son los que se fueron? Norman Lewis, William Monterola, Mariano Portugal y Marco Falconi. Todos ellos se fueron de Perú Posible y junto a Cecilia Taíde forman la bancada Unión Regional. Es la información entonces que tenemos desde el Parlamento con mayores novedades. Regresamos aquí en el Congreso de la República, Carla. Bastante carnecita el día de hoy en el Parlamento Nacional, Jimmy, te dejamos, nos vamos a una pausa.